María, fórmula, movimiento que tiene un uniforme, movimiento que tiene velocidad constante solo tiene una fórmula, podrías despejar la velocidad que es el espacio final menos el inicial partido el tiempo final menos el inicial, pero la fórmula más común es esta donde esto es el incremento de tiempo, también se puede escribir así esto no tiene ninguna dificultad lo único que tiene, ¿te acuerdas del cambio de unidades o no? ¿seguro? vale, dame el libro a ver si hay algo o sea, algo más difícil que esto que ya te digo la X es el espacio, pero bueno, aquí lo ponen como el vector de posición, ¿vale? entonces aquí explican la velocidad como un vector en vez de poner esto como un espacio, en un eje nada más, lo ponen en dos ejes con lo cual, este es un vector y este otro vector ¿por qué ponen dos ejes? pues fastidia ahí me he buscado un ejercicio en condiciones de esto no hay aquí hay uno luego está la aceleración que la aceleración es un movimiento rectilíneo y un fórmula acelerado un movimiento rectilíneo y un movimiento acelerado la aceleración es constante y la velocidad varía tiene dos fórmulas tiene la fórmula del espacio que es distinta si no sería el movimiento y la fórmula de la velocidad la velocidad es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo cuando pongo tiempo, creo que es incremento de tiempo como siempre supone que el tiempo inicial es cero pues no se pone, pero vamos, habría que ponerlo entonces antes de lo que mola un coche pasa de cero a setenta y dos kilómetros hora en en cuánto en diez segundos ¿cuál es su aceleración? ¿qué espacio recorre? velocidad inicial cero velocidad final setenta y dos kilómetros hora que son veinte metros por segundo entonces la aceleración va a ser velocidad final menos la inicial que es cero partido del tiempo y el segundo menos la inicial dos metros partido del segundo al cuadrado ¿qué espacio recorre? suponiendo que sale de cero sería la velocidad inicial que es cero también por el tiempo más un medio de la aceleración que es ¿cuál es la aceleración? dos por el tiempo al cuadrado recorre cien metros ¿vale? sale de aquí despeja la aceleración de aquí la aceleración el incremento de velocidad entre el incremento de tiempo ahora te digo que el tiempo inicial muchas veces no se pone aquí es que te lo meten todo vamos pero a tope a tope de sirope suponiendo que tú ya lo sabías ¿vale? José Luis pero es que no lo sabía no, no 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 estoy ahora tampoco vale bueno venga este si te ha enterado ¿no? sí es decir problemas que vienen aquí de esto problemas tipos que son siempre los mismos de movimiento retiro uniforme de un cuerpo eso es para niños chicos así que ponen problemas de encuentro y de persecución ¿vale? por ejemplo dice dos ciclistas parten simultáneamente uno al encuentro del otro los puntos separados a 40 kilómetros te pone Marbella 40 kilómetros y te dice que uno va a 36 kilómetros hora y otro va a 18 kilómetros hora ¿vale? uno va de aquí para acá y otro va de aquí para allá entonces lo más importante al principio es poner sistema de referencia yo voy a poner kilómetro cero en este pone ¿vale? todo lo que vaya para la derecha es positivo todo lo que va para la izquierda es negativo luego tengo que pasar las velocidades a metros por segundo ¿vale? 36 kilómetros hora son 10 metros por segundo y 18 kilómetros por hora son 5 metros por segundo ¿ok? y ahora la forma de plantearlo es la siguiente tengo que plantear una ecuación para cada uno de los cuerpos ¿vale? se le voy a llamar el A y el B entonces planteo la ecuación para los dos ¿ok? aquí sería menos tiempo inicial pero tiempo inicial salen a la B y va a ser cero espacio del ciclista va a ser el espacio inicial que es cero más la velocidad de A que es 10 por el tiempo a ver la cara que se le queda ahora el espacio de B espacio inicial 40 kilómetros son 40.000 metros menos 5 por T ¿por qué menos? porque va para el otro lado ¿vale? y sobre todo porque va para allá es una forma de hacerlo hay otra forma de hacerlo que se da en tercero de eso para resolver este tipo de problemas pero si no se puede hacer en física ahora cuando se encuentran ¿qué tienen en común? se supone que se encuentran ahí ¿qué tienen en común? el espacio de A el espacio de A tiene que ser igual que el espacio de B yo esto le llamo la condición del problema lo que me piden es una condición u otra entonces me queda que 10T tiene que ser igual a 40.000 menos 5T me queda 15T igual a 40.000 y el tiempo que pasa es 2666 como a 67 segundos ¿vale? que son si lo divido entre 60 son 44 minutos un poquito más ¿vale? y luego para saber dónde se encuentran ¿qué hago? pues sustituyo este tiempo en cualquiera de las dos ecuaciones el espacio de A es 10 por 2666 esos son 26666 metros es decir se encuentran a 26 kilómetros de este Pona ¿vale? es lógico que este esté a 26,6 y este a 13,3 ¿por qué? porque este va al doble de rápido este recorre el doble que este y la suma de los dos recorridos tiene que ser 40 siempre tiene que ser así ¿vale? 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 Gracias.